Hey, hola, ¿cómo están? Continuamos, ¿verdad? Contestando sus preguntas. Hoy recibimos muchas, así que tenemos muchos videos en el mismo lugar. Vamos a contestar la seña para TORNADO Concéntrate, mírame, ¿ok? Concéntrate, siéntate. Tornado. Ok, vamos a utilizar el clasificador A, pero en este caso vamos a utilizar la mano como simulando la tierra, ¿verdad? o el plano donde va a estar el tornado y lo vamos a poner invertido porque los tornados normalmente son finitos abajo y anchos arriba. Entonces vamos a hacer esta seña, si podemos utilizar como que, como que está soplando el agua, y luego añadimos esto. Vamos a verlo otra vez, clasificador humano en A, la invertimos sobre la palma, sobre el dorso de la mano izquierda, Tornado. Practiquen el deletreo. Recuerden que en el deletreo es importante no mover mucho la mano. Tornado. 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 Gracias.